I'll be back in a minute, pay my whole self a visit, I'm free and young, I'm free and young, tell them I'll be back in a minute. Yo soy Alejandra Walter, dueña de La Filipa, bienvenidos a mi local, en donde vamos a mostrarles una feria, pop-up la nombramos, donde junté a 12 emprendedores tucumanos que muestran todo lo que tienen para vender, para ofrecer, no tienen un lugar físico para mostrarse, pero bueno, decidimos brindarle aquí en el patio de esta casa, en donde yo tengo mi local, un espacio para que ellos puedan vender sus productos, así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invito a conocer el lugar donde están los emprendedores y bueno, los esperamos aquí de lunes a sábado de 10 a 18 horas.